Conoce el Aurel, la planta del éxito. Conoce el Aurel, la planta del éxito. Es un aceite maravilloso que tiene una gran cantidad de propiedades. Por ejemplo, acentúa los poderes psíquicos. Se emplea en pociones de clarividencia y sabiduría y sus hojas se colocan bajo la almohada para inducir sueños proféticos y también se queman para producir visiones. Puedes utilizarlo en difusor para tener estos efectos, entonces que tus sueños sean psíquicos y proféticos. Se utiliza también para la curación y la salud. Es una hierba protectora y de purificación por excelencia y se le lleva como amuleto para repeler el mal y las fuerzas negativas. Se quema o se esparza durante los rituales del exorcismo. Para esparcir el agua en una ceremonia de purificación se usa una ramita del Aurel y el árbol plantado cerca de la casa protege a sus moradores de la enfermedad. Puedes utilizarlo también en aceite esencial. Las hojas de laurel mezcladas con sándalo pueden quemarse para deshacer maldiciones y malos encantamientos o lo puedes utilizar en agua con aceite esencial de sándalo y aceite esencial de laurel. Da fortaleza y revitaliza. Es muy conocido el laurel porque trae mucha fuerza, por ejemplo, para quienes participan en los deportes de lucha y atletismo si la llevan consigo en el momento de la competencia. Se pueden escribir también deseos en las hojas de laurel quemándolas después para que se hagan realidad. Y si se sostiene en la boca una hoja de laurel, ahuyenta la mala suerte. Esta hoja se lleva en una bolsita o bolsillo y protege contra la brujería. También se coloca una hoja en cada esquina de las casas para protegerlas del mal. Una hoja de laurel indicada en la cartera atrae la suerte y el dinero. Te recomiendo que hagas eso y le puedes poner la runa de feju en color dorado pintada a laurel. Y bueno, esto va a traer muchísima suerte en tu vida. Con sándalo se esparce, como habíamos mencionado, para quitar maldiciones. Las antiguas sacerdotisas la masticaban para tener profecías. Tomado o en almohada o en difusor se puede utilizar para esto. Promueve la confianza y el valor, ayuda a la concentración, ayuda a tener pensamientos claros, relaja la piel, es excelente para los masajes, es un refrescante limpiador de superficies, da soporte respiratorio, excelente para sistema inmune. Ayuda a la piel, la limpia y revitaliza una gota directa en la piel. En ducha para promover la vitalidad y vigorizar. Bueno, y finalmente puedes utilizarla en difusor para crear una atmósfera edificante. El punto clave de laurel, bueno, pues es el éxito. Te recomiendo que siempre lo utilices en tu vida. Recuerda que si aún no lo tienes, bueno, pues es el momento de adquirirlo. Y pues si no estás en doterra y no puedes tener esos todos los aceites que tú quieras, además con fabulosos descuentos, pues es el momento también para que te inscribas. Te invito a que me sigas en mi página www.alchemist.com.mx Y también sígueme en mi canal de YouTube para ver más videos como este, Mundo Alchemist. Bendiciones. 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 Gracias.